Ok, no tienes dinero para un server y no tienes un host, pero quieres jugar un survival con tus amigos, así es como se hace. Para ello vamos a utilizar el Essentials Mod, que es un mod que te permite básicamente tener una interfaz social en Minecraft, poder jugar con gente online, hasta customizar tu skin. Lo que haremos es irnos a la página de Essentials que estará abajo en la descripción, luego subir a darle a Download y aquí nos mandará a esta página. Hay solamente dos formas de instalarlo, por un Installer o por la versión de Forge o Fabric de tu preferencia. Forge es sencillo, así que hoy estaremos en Installer. Ahora, dale a click a Installer y espera que se te descargue el ejecutable. Tan pronto se descargue tú, ejecútalo, dale que sí, se instalará el Essentials y luego te preguntará si quieres crear un profile nuevo o si existe un profile. Le vamos a dar a crear uno nuevo. Aquí simplemente puedes ponerle un nombre al profile que quieres instalar, que Launcher de Minecraft utilizas, versión de Minecraft y si es para Fabric o Forge. De ahí simplemente dale a Create. Ahora vamos a ver las increíbles cosas que te trae para el Minecraft. Aquí en el menú ya podemos ver que está algo cambiado. Si vamos a Essentials nos dará información sobre el mismo mod y si vamos a Social tendremos a nuestros amigos. Aquí puedes añadir, mensajear amigos e invitarlos a tu mundo. Le voy a escribir algo a Fear of Drake. Ahora si vamos a Wardrobe, no solamente encontraremos cool overlays para nuestras skins que son muy alevosas. Se pueden poner una encima de la otra y combinaciones increíbles. Mucha variedad en diseños 3D muy grandes. Si no que también podemos tener emotes personalizados y modificar nuestra skin a como el juego recuerda como la teníamos. Si hay alguna modificación, siempre puedes volver antes de ella. Ahora te mostraré como abrir tu server a tus amigos e invitarlos. Haremos un mundo nuevo para esta demostración. Esperemos que cargue. Hasta pronto carga vamos a darle el espacio para acceder a nuestro menú. Luego vamos a ir a Invites. Luego le vamos a dar a Proceder. Ahora aquí vamos a seleccionar como queremos seguirse a nuestro juego y le damos a Next. Después invitamos a quien nos dé la gana, le damos a Done y listo. Tan cual tus amigos también tengan el Essential, pueden meterse a tu mundo en Minecraft. Perfecto. Ahora puedes jugar con tus amigos cuando tú quieras, en donde tú quieras y totalmente gratis. Yo fui Daya Extense y nos estaremos viendo en otro episodio. Adiós.